Hola, ¿cómo te va? Aquí haciendo una comida, te saludo desde la cocina. Vamos a hacer una comida fácil y rápida para esos momentos de emergencia de que no alcanzamos a hacer la comida antes de irnos a trabajar o qué sé yo. Pues vamos a preparar unas carnitas con nopales y con chile pasilla. Y es rápida porque estas carnitas ya están cocidas, los nopales también ya están cocidos. Entonces lo primero que voy a hacer es poner esta cebolla aquí que tengo en juliana y un poquito de orégano. Es lo primero que voy a hacer, ponerla en el aceite. No la voy a dejar mucho, nada más un poquito. Eso que ustedes le ven ahí es el orégano. Ahora lo que voy a hacer es vaciar toda la carne aquí. Y la vamos a revolver muy bien para que se integre la cebolla y el aceite. Como les digo, esta comida es muy rápida porque pues donde quiera puedes comprar ya unas carnitas y tú las deshebras en casa. Las vas a deshebrar muy bien. Y para que no te las comas así secas como las venden, pues puedes hacer esto, agregarle cebolla. Yo le estoy poniendo aquí cebolla, orégano. Le voy a agregar ahora pimienta, así en polvo. Y le voy a poner también ajo en polvo porque como son algo secas las carnitas, para que se integre mejor en lugar del ajo el fresco. Para que no queden los trozos de ajo ahí. Y enseguida, ya que se integre bien esto, le voy a poner la salsa. Ahora lo que voy a hacer es ponerle la salsa. Esta es salsa de chile pastilla. Y ahora vamos a revolverlos para que se integren muy bien, que se humedezcan muy bien todas las carnitas, que todas queden bien humedecidas. Aquí mismo donde tenía la salsa, le he puesto un poquito de agua para quitar los residuos de la salsa. Y miren, ya huele bien rico aquí. La combinación de la cebolla, el ajo, la pimienta, el orégano y las carnitas, huele delicioso. Ya nada más falta que se cuezan un poquito. Ya están cocidos, ¿no? Pero que se suavicen un poquito para agregar los nopales, que ya están cocidos también. Miren, ya está suavecita la carne. Ya está bien suave porque acuérdense que como esta carnita trae algo de grasa, se pone un poco dura. Mira, por eso hay que desmenuzarla y a la sartén no hay que ponerle mucho aceite. Yo le puse como un cuartito de esta cuchara, más o menos. No hay que ponerle mucho si tienes de spray. Con eso está bien, ¿por qué? Porque estas carnitas ya tienen un poco de grasa, entonces no hay que agregar más. Y ahora es el momento de integrar los nopales. Y ahora sí revolverle muy bien para mezclarlos. Pues bien, ya quedó esta comida. Como vieron, fue muy rápida. Esto nos saca mucho de apuro. Si nos vamos a poner a hacer las carnitas, pues sí nos va a llevar bastante tiempo. Pero si las compramos de las que ya venden preparadas, nada más llegamos a casa, desmenuzamos todo y listo. Si no tienes nopales, la puedes hacer con puro chile, cebolla, puedes agregarle tomate también si quieres. Pero sale más rica con puro chile, cebolla, ajo y sí un poco de cilantro puedes agregar. Pues ahí tienes ya estas ricas carnitas y que te sacan mucho de apuro. Pues aquí he servido ya, ya he servido un platito aquí de estas carnitas con nopales. Ya tú le puedes, la puedes hacer taquitos con ella o te la puedes comer así con alguna guarnición. Como puede ser un arroz, un frijol, una ensaladita, una sopa, no sé. Lo que tú quieras utilizar de guarnición. O bien hacer taquitos, salen muy ricos los tacos de esta carnita con nopales. Puedes también rellenar gorditas, salen riquísimas las gorditas rellenas de nopales con carnitas. Pues aquí te dejo este consejito de cocina. Como ves es un videíto muy corto, pero es algo que nos puede sacar de apuro. Sobre todo las personas, las amas de casa o las mujeres que trabajan fuera del hogar. Y es bastante estresante a veces el corre-corre de llevar a los niños a la escuela, ir a trabajar, hacer la comida. Pues esto te saca de apuro. Si no pudiste hacer la comida en la mañana, pues ya de pasada llegas por unas carnitas y listo. Pues que tengas un excelente día. Espero y te sirva este tip. Y también espero que sigas visitando mi canal. Te suscribas si no lo has hecho. Y que tengas nuevamente, te repito, un excelente día en familia.